Grupo de Oro Presenta Estamos seguros de que tendremos éxito en nuestros grandes objetivos porque la tarea de hacer nuevamente de Michoacán una tierra de paz, de justicia y de fraternidad no estamos solos, está todo el pueblo de Michoacán que está unido en un mismo deseo y en una idéntica esperanza En el marco del segundo informe de labores legislativas del senador Raúl Morón Orozco el coordinador del grupo parlamentario del PRD en el Senado Miguel Ángel Barbosa Huerta manifestó el respaldo total de la bancada a Raúl Morón para que sea el próximo candidato de este instituto político al gobierno de Estado La unión de los michoacanos, eso es lo que requiere Michoacán la unión de los michoacanos y con dirigentes, con líderes sociales como muchos hay, mujeres y hombres en Michoacán y desde luego como Raúl Morón Orozco a quien vemos nosotros con simpatía lo vemos con el perfil lo vemos con la fuerza lo vemos con todo un plan de acción y un programa de actividades que puede encabezar para el PRD para el Partido de la Revolución Democrática y para las izquierdas de Michoacán la candidatura al gobierno del Estado está próximo a empezar a resolverse ese ámbito político-electoral y nosotros, los senadores del PRD el grupo parlamentario del PRD lo vemos como un fuerte aspirante y contará con todo nuestro apoyo para alcanzar la candidatura de nuestro partido y de las izquierdas de Michoacán para eso estamos acá Asimismo, tras recalcar su solidaridad con el Estado de Michoacán Barbosa Huerta insistió en que ya concluyó el trabajo del Comisionado para la Seguridad Alfredo Castillo Cervantes por lo que consideró que para garantizar un proceso electoral democrático es necesaria su salida de la entidad Diría yo que el trabajo de Alfredo Castillo ha sido destacado hubo una estrategia que funcionó pero ahora la estrategia tiene que continuarla la autoridad instituida michoacana y el proceso electoral debe ser un proceso que dé garantías que dé garantías para que la elección sea absolutamente democrática no haya presiones para los partidos para los candidatos para la sociedad que haya garantías de eso y yo esperaría junto con las senadoras y los senadores del PRD que el desempeño del actual comisionado ya haya dado para ese fin Con imágenes de Daniel Gómez Información de Yamilet García Agencia Cuadratin 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 Gracias.